ah y 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 a esta tarjeta, parece que está ocurriendo en nuestra sociedad aumenta la desanimación aumenta también la desanimación de la democracia aumenta los problemas sociales aumenta también la manifestación para que va por todo ello parece existir una nueva realidad y la tenemos frente a nuestras tarjetas pero a veces no la vemos, es una realidad articulada en un red, es una red caótica es una red plena, llena de iniciativas interesantísimas particulares, unas formas con unos éxito, coordinadas unas veces, descoordinadas otras pero que nos están a los sociólogos, a los científicos sociales que sí que nos comunican a los científicos sociales nos dan una comunicación para nosotros esto es posible algo está cambiando el problema es que ocurre cuando uno intenta hablar con su padre con su madre, con su hermano con la novia que lo ha dejado que llama la puerta usted dice, oye, que he hecho esto que estoy haciendo esto y detrás de la puerta parece ser que no hay nadie o si hay alguien sordo o las antenas de captación están apagadas es decir, hay cosas que se están moviendo pero parece que ninguna gente escucha parece que pocas instituciones están escuchando algunas sí que lo hacen nosotros parlamentos algunos partidos no sabemos si lo están haciendo a tiempo ni siquiera si será útil que estén haciendo un sentido de introducir algunos cambios por estas llamadas desde la sociedad bien iniciamos un momento o sea, iniciamos el momento en el que sois vosotros son ustedes los que tienen la palabra hemos tenido cuatro grabadores espectaculares que nos han planteado unos temas de problemas que están ocurriendo en nuestra sociedad de iniciativas así es que nos dice en inglés de flows, de jules lo que significa casi como que la palabra es vuestra es de todos para que podamos intervenir hacer las reflexiones que consideremos adecuadas y las preguntas que también consideremos adecuadas solamente voy a pedir una cosa claro que tenemos un tiempo limitado y son bastantes personas les ruego que las intervenciones sean breves y en la medida de lo posible solo en la medida de lo posible que terminen con un signo de interrogación y si no, tampoco pasa nada ¿vale? ¿alguien quiere? tenemos un micrófono por aquí para trasladar probamos a ver si alguien puede hacerte muchas gracias bueno, voy a ser muy breve he sacado conclusiones de tres de los intervinientes pero no me he atrevido a sacar ninguna del cuarto entonces, vamos a ver en el caso del RUL yo le quería hacer una pregunta concreta en la iniciativa Sevilla Vienta hemos hecho un ciclo una lectura en la feria que se llamaba pensamiento de acción sin embargo lo que él ha planteado es que la acción es posible sin pensamiento o algo así en el sentido de que lo que se quiere se puede intentar conseguir pero yo veo que ahí el pensamiento también es muy necesario entonces porque no se trata solo de conseguir bueno, no sé de tener un puesto que es importante es importantísimo sino quizá un replanteamiento de la democracia entonces ¿no crees que ahí también el pensamiento habría que abundar? por supuesto el problema es que la resucitación del pensamiento que creo perdón si soy un poco atrevido a la que te refieres es una resucitación que no es incompatible con determinadas acciones en estos grupos que hacen cosas que les interesan que las hacen o las piden o las piden las ejecutan no obvian no rechazan pensamientos más grandes o más ideológicos en el sentido más tradicional del término simplemente están en otra cosa para este caso específico y las pidencias que tengo yo de emprendedores en Sevilla pues ellos tienen una amplia variedad de ideas políticas y tienen una vida pública política determinada en muchos casos incluso dentro de partidos o sindicatos pero para determinados tipos de acciones eso no es una resucitación válida está ahí sirve para determinados ámbitos pero no para problemas específicos para algunos problemas específicos perdón y tienen un pensamiento distinto para ese tipo de cosas y aplican resolviendo determinadas necesidades no no son excluyentes no me parece que sea tampoco totalizante lo que hace la gente que yo veo que hace muchas cosas actúa sobre un pequeño mundo sin sin obviar determinadas cosas que pasan a su alrededor de hecho uno tiene mucho contacto con él con este tipo de gente la sigue en las redes sociales etcétera etcétera y acaban de decir bueno es imposible que yo me lleve pueda ya hablar bien o pueda hacer una discusión yo que sé razonable sobre la hipoteca o sobre lo que sea con esta persona pero me bajo a la calle porque tenemos que discutir cuando se abren las verjas y no hay ningún problema simplemente son dos ámbitos distintos no es el todo vale no es una forma neoliberal de la sociedad ni es la vuelta de individuos la producción del Estado no, no, no esto es otra cosa con una lógica y una ambición muy distintas bueno y finalmente me ha quedado muy claro que hay un proceso en marcha por otra parte también resulta evidente por las noticias y en los periodistas para un cambio en el ejercicio de nuestra democracia y no superar los problemas que ha sido el siguiente gobierno interviniente y también el que en el ámbito científico pues está produciendo una serie de movimientos sin embargo es importante sacar conclusiones sobre qué puede hacer un inocente y un mirón para incidir en esta situación o sea como se hablaba del protagonismo de la sociedad pues mira yo creo que aún en el ámbito yo creo que es muy importante entender que somos como usuarios usuarios terminales de nosotros mismos y yo estaba hablando nosotros mismos y de nuestras oportunidades creo que es un poco donde se estaba referiendo las oportunidades no las buscamos nosotros que podemos hacer cada uno de nosotros yo voy a insistir en la honestidad quizás sea tremendamente ectónico pero yo es lo que trato de hacer cada uno en los días cuando trabajo en clase ya no estoy primando los diseños afectados soy arquitecto no sé si se ha dicho ya lo mejor se viene mejor si digo esto cuando en clase estamos haciendo un ejercicio ya no se prima los grandes diseños de los edificios a lo mejor estamos primando aquel que es más afectuoso con el territorio cuando se entiende que el territorio es como el aire o como el agua un bien escaso a lo mejor estas otras cosas de las grandes formas de los grandes monumentos y de los grandes edificios tiene que pasar un segundo pero viene que no hay que empezar a gestionar ciertas cosas ¿qué hacemos? cada uno lo que sabemos hacer en tu ámbito en el suyo cada uno de nosotros en el nuestro con esa individualidad responsable lo que pasa es que estamos siempre con la idea de nos lanzamos a la calle a decirlo ¿y si no tenemos que lanzarnos a la calle a decirlo? y si es una cosa que tiene que ver como digo con esa eternidad nuestra y con ese pequeño adeteo de deseo que lanzamos a los demás y que nos apoyemos los unos en los otros simplemente a través de nuestras acciones y no de esas formas como digo de la manada yo no hago mucho hago no hago poco hago lo que se hace y lo mejor lo puedo simplemente y creo que esta cosa mediática de tener la que está bien y además nos ayuda pero luego hay un trabajo detrás que me parece que es verdaderamente importante que me parece que aquí está habiendo un debate una exposición de conocimientos que en realidad son muy interesantes es una tradición creo que como lo que decía Wilson sobre que la la geográfica y la de la educación son muy aburridos son muy centrales aquí estamos viendo gente que estaba de una perspectiva muy diferente y además impregisible y pienso que hay mucho interés sobre lo que se ha dicho y tras hacer un diagnóstico algunos habían apuntado algunos yo yo quería preguntarle si él me pudiera certificar tres o cuatro tratamientos específicos sobre ese diagnóstico de esa región de la política y si él piensa que el camino está exactamente por hacer una exigencia a los partidos políticos o que la propia sociedad civil puede seguir en el camino tratamientos de cura de esa patología imagino que se requiere bueno sí he hecho en marcha y varios destacaría tanto la organización que se está haciendo en la calle y me me llama mucho la atención por ejemplo de la plataforma por hipoteca como red solidaria eso de que se haya parado cerca de 600 desahucios de la pena humanifico que gente que se desplaza a casa de una persona que la va a echar de su casa y se pone por medio para que le den palo eso es racionante también he hablado antes de la causa de 15 de parrato por ejemplo como un grupo de gente se organiza en redes sociales redactan una querella criminal contra 33 consejeros de un banco recolectan en crowdfunding en redes 24 horas 19.000 euros buscan accionistas y luego consiguen que pongan sus acciones al servicio de él y ahí está el personal de la causa contra estos 33 por otro lado aquí en Sevilla nació la idea de democracia 4.0 que era un trabajo legal de un abogado sevillano el Juan Moreno Llagos y también el abogado que está en la justicia en el barrato que utilizando el derecho de petición del artículo 29 de la constitución hizo un compendio jurídico un artefacto reunió todos los artículos del ordenamiento jurídico que decían que ya deberíamos estar votando directamente por internet las leyes y necesidades de ser representados ese texto lleva en la comisión de garantías constitucionales un año y pico tenían que haber contestado hace un montón y no contestan simplemente porque no pueden decir que no a lo que se ha dicho muchas veces pensamos ahora mismo al mano estamos diciendo a que acaba un partido político que lo presentemos parece que es la única manera de actuar sin embargo esto que se llama 15M que para mí son dos cosas primero un estado de ánimo y segundo un método que se aplica y se replica en diferentes ámbitos lo que ha hecho ha sido mutar hacia un montón de iniciativas ya sea en la red ya sea en espacios públicos ya sea en los juzgados ya sea en los bancos que están haciendo por esos lados un montón de cosas que en el fondo comparten un método un comportamiento común y una dinámica común para mí lo más importante de todo lo que se está haciendo en red es el cambio cultural cultural en sentido amplio para mí esto es una revolución que parte de una revolución en las comunicaciones que se convierte en una revolución cultural y que a partir de ahí arrastra ya a lo que es una revolución social una revolución política una revolución tecnológica y todo lo que viene entonces bueno como decía Kuhn los cambios de paradigma no se producen de un año para otro sino que hace falta un tiempo para que la gente nueva que van haciendo ya tenga inserto en su marco cognitivo en su cabecita pues todos estos cambios conductuales y cognitivos que se van produciendo muchas gracias por delante si yo voy a hacer una pequeña introducción y una pregunta al que el interviniente está rápido a Francisco ah sí estamos en una crisis económica que bueno nada más hay que poner en la televisión no puede escuchar la que se habla en la calle cualquier forma pero hay una crisis política que ha estallado a la vez de la económica que yo creo que es tan importante o más porque hay que entender que la política es donde se tendría que resolver la historia los partidos políticos están totalmente desprestigiados desde que hacen el programa electoral porque claro el programa electoral no lo suple tenemos el ejemplo del actual Partido Popular que el reformismo ha dicho bueno pues yo cumplo con mi deber pero yo cumplo con mi programa o el arpa donde decía este voto cuando echaba el voto en la urna es un contrato del trabajo el contrato del trabajo en la cola del libro pero aparte de eso es que hay un bipartidismo que se ha convertido en un turismo de partidos de la restauración del siglo XIX aunque nos parezca una época muy lejana primero le toca a uno luego le toca al otro unos hacen de oposición en un momento dado el otro lo hace cuando le corresponde pero eso sí cuando se tiene que poner de acuerdo para modificar la constitución perfecto eso no es una pinza de la ciudadanía pasan de la ciudadanía totalmente y toman las decisiones al margen nada más tenemos que ver precisamente ahora las propuestas que está haciendo el partido socialista el tema de los desahucios el tema ahora de por la ley de enseñanza voy a denunciar los acuerdos por la Santa Sede donde estaba antes cuando había desahucios y había muertes de personas que se suicidaban y eran desahuciadas donde estaba ese partido que gobernaba a nivel estatal y a nivel de Andalucía donde estaba cuando el convenio con la Santa Sede estaba vigente y no tenía ninguna importancia en el área de iglesia todo lo que necesitaba hay tres temas en el ICF que si la encuesta de preguntar a la ciudadanía se sorprendería del resultado de ellos los tres mensajes fundamentales que siempre se han escuchado por el ando en las manifestaciones le llaman democracia y no lo es no lo representan y no hay pago para tanto churro si el FIS hiciera una encuesta de estas tres cuestiones nos sorprenderíamos bastante y para terminar me gustaría que nos explicaran cómo se puede cambiar por supuesto con el bipartidismo que ya está muerto por lo menos como mayoría se gusta pero cómo podemos cambiar el sistema de participación a través de la red y cómo esas propuestas de cambio de participación a través de la red qué receptividad han tenido de los partidos políticos cuando se les ha robado pero son un montón de cosas vamos a decir lo alto cuando hablo de crisis económica y crisis política realmente cuando escucho hablar ahora mismo a los políticos prácticamente hablan solo de economía o sea la economía se convirtió en el centro en el núcleo de la disputa de la diapéptica de la retórica al final de la tria política Susan George hacía un análisis muy bueno ella decía que el centro de todas las preocupaciones nuestras o sea lo primero por lo que teníamos que mirar sería el medio ambiente porque el hábitat donde vivimos después por el ser humano después por la economía como herramienta al servicio del ser humano y por último la finanza como una parte de la economía actualmente se han invertido esos círculos de importancia lo más importante la financiarización después la economía después el ser humano y por último el medio ambiente en cuanto a los partidos políticos es que hay un fallo en la concepción de ese mecanismo de representación al mandato se llama mandato representativo lo que hace un diputado en cargo electo durante cuatro años el mandato representativo viene de un contrato de derecho que se llama mandato puro y simple en la que una persona que se llama mandante encarga un trabajo de un servicio a otra persona que se llama mandatario cuando escuchemos en televisión el mandatario de tal país es una persona que mande mucho el mandatario es el sujeto que obedece en la relación del mandato sin embargo como la posibilidad de fiscalizar ese servicio que hace el mandatario se dilata cada cuatro años y al final no podrían salir si no son uno o solo otro tenemos la sensación de que el mandatario es el que manda y el mandante o los mandantes que nosotros somos los que obedecemos eso es una deformación del contrato y del concepto de ese contrato debido al uso que se ha venido dándole un mismo año la encuesta de no nos representan ya la ha hecho metropobia hace un par de meses y el 70 y tanto por ciento de la encuesta asumía o ratificaba eso de no nos representan y no se consideraban representados por la gente que había dentro de él si fuese en la izquierda de la derecha de arriba de abajo de lo que fuese y luego me has preguntado cómo podemos influir los partidos es verdad que son hegemónicos de la acción política en cuanto a que son algo necesario para para entrar ahí donde se deciden las cosas en un ayuntamiento o un partido autónoma o un congreso pero los partidos viven de votos o sea los partidos necesitan poder y sí que es verdad que aunque van con bastante retraso a cómo se mueve la sociedad tienen un ojo y tienen el oído puesto en qué es lo que se va pidiendo puede exceder más o puede exceder menos según van viendo que las reivindicaciones son más masivas o menos masivas como ejemplo ahora mismo se está redactando la ley de participación andaluza la consejería de participación de la dirección general de participación contactó con varios colectivos para la redacción en la última ciclo de charla estuvo aquí Feli Montañón que es compañero de los poderes de digital que somos uno de los grupos motores de esa ley en cuanto a que hemos preparado un informe a la consejería diciéndole cuáles son no exigencias sino cuáles son los núcleos los ejes que nosotros creemos que se deberían implementar en esa nueva ley de participación esto es un ejemplo de cómo si la institución si la institución si la administración pide a la gente que participe abre a la participación generalmente solemos la DACA solemos cumplir con nuestros trabajos entonces el cómo modificar o cómo influir en las instituciones bueno y se me ocurre que al lado del Parlamento Europeo hay un montón de empresas de corporaciones que pagan un bastón a los lobbies que están todo el día influyéndose nosotros no podemos hacerlo vía dinero pero sí lo podemos hacer vía presión no solo de la calle sino también hablando con nuestros compañeros de trabajo en redes sociales creando iniciativas como las que se han hablado aquí y poco a poco ese cambio al final se ve reflejado en que los partidos o van cogiendo esas aspiraciones esas exigencias o van cayendo como le pasa ahora al bipartidismo esto ha dicho en la última encuesta porque han prácticamente tenido un 50% sumando pesos de PP yo soy Juan Navario según cada definición que acaba de dar Francis soy deputado del Parlamento de Andalucía siguiendo también mi intervención que acaba de hacer el moderador en vez de dar todo el miedo en la puerta y la pregunta yo me he llevado en esta magnífica sesión la cual agradecemos mucho a Semilla Abierta a Juan Silva desde muchos años y Luis ya está claro que me he parado y yo aquí en la conclusión creo que no voy a poner el trabajo en San Pedro sí es muy interesante en el TVC pero sí creo que para mí alguien que quiere estar muy abierto que quiere estar muy cerca de una cosa que se va planteando da por ejemplo interesante desde todas las nuevas intervenciones la de Francis desde el punto de vista colectivo la de Luis desde la singularidad desde la iniciativa de particulares que se están teniendo con multitud de nuevos actores también como no la del investigador algo me tomo soy investigador de esta universidad en el fase general de crisis cultural por lo tanto de alguna manera ha dado un próximo de 100 dólares pero si me permitís los tres quiero fundamentar mi pregunta en la intervención que han sido más filosóficas más permanentes como las cosas que subyacen de lo que han dicho yo creo simplemente en lo que ha planteado me ha parecido que llega también que es bastante simbólico de nuevo que han tratado de la luciérnaca porque se apaga se apagó se dan fomalazos de luces se apagaban de la crisis económica las que han metido las puertas políticas etcétera y mi pregunta es a los cuatro y que era de los cuatro también ¿qué riesgo tenemos que todas estas iniciativas que hay implementado algunas me parto completamente otras no gracias Daniel para muchos debates pero ¿qué riesgo hay que en el momento que vuelva la luz en el sentido que tú la comentabas la luz de la recuperación económica la luz de la recuperación del empleo la luz de la recuperación de la belleza yo creo que desmesurada sin límites como tú bien lo has planteado el riesgo hay a que luego desaparezca la anciana cuando hay de movimiento en el sentido más profundo del tipo porque de verdad que la mucha de la lina no gracias me acabo de poner el ejemplo porque probablemente nadie no hubiese admitido en el sentido que lo habíamos comentado y que riesgo por tanto existe en que aún existiendo muchos avances de lo mejor todavía resistiendo muchos avances pues una vez que reapareza con todo que se ha esa luz en el sentido negativo que tú has planteado pues de nuevo desaparece la luz cierta y de nuevo por tanto se apagan todas las iniciativas algunas discutibles pero yo creo que es una buena voluntad es una buena fe en la inmensa mayoría de todos mi sueño es que la luz no vuelva mi sueño es que poco tiempo todos los ciudadanos tengamos una linterna en la mano y un niño diga el rey está en el mundo y que se dé cuenta en el poder político en los poderes económicos etcétera etcétera que nosotros somos más y que dependen de nuestra obediencia en ese sentido soy un poco utópico un sueño muy bonito pero las alternativas son muchas las lucianas existen así no se ven efectivamente bueno como ha salido a la presidencia de la investigación y tal vez que ahora estoy desarrollando se llama la cartografía de los lugares casi visibles y de alguna manera intenta recoger como ante la ciudad visible esto que queremos esto que es el lugar ante nosotros y ese lugar de ciudadano entonces se está hablando de ello la ciudad de ciudad con toda la conversión que hay que que se puede continuar pero que dentro de las ciudades y no solamente digamos en la contemporaneidad sino a lo largo de toda la historia han existido lugares casi visibles y es casi porque se ven están ahí cada uno de nosotros lo podemos ver incluso podría ser en este salón de actos donde hay una vida que no es efectible por los demás si lo visible en la ciudad podemos medirla con aparatos de medida desde el ruido hasta el altura del edificio hasta la densidad de producción en estos lugares casi invisibles solamente a través de una santurita que tenemos esa es una sensación que la podemos detectar la eficiencia la eficiencia no está siempre solo que si no se van a olvidar probablemente no lo estrenquemos mi confianza en el ser humano porque la eficiencia no es que están y además actúan actúan por detrás actúan operadamente y siguen una cierta trayectoria ¿cuál es el miedo? a que vuelva a ocurrir otra vez lo que hemos tenido antes yo casi en este momento y estoy más confortado que hace la restricción que hemos tenido en nuestras costas en nuestros paisajes es el ver cómo hemos masificado de una manera atroz e innecesaria cómo hemos construido y de hecho quedan muchas porque evidentemente nos han liberado muchas quedan más porque toda la sociedad hemos tenido un problema bueno masacrado por alguna de estas cosas como estoy diciendo lo que estoy feliz es que eso es nuestro problema pero igual que tenemos eso tenemos un desfardo de un desfardo en todos los hechos de nuestra vida ya no solamente en el desfardo físico sino también en el desfardo de nuestra mente de nuestra capacidad de sensibilidad incluso pero hemos perdido mucho en nuestras áreas todos y yo en este momento estoy como el que ha dejado de fumar nunca he fumado pero no estoy nunca he dejado de fumar pero me dicen que empieza como a adaptar los saborcillos a las cosas y que empiezas a oler y todo eso oye estoy en este momento así que no me llame ya parece que no que hasta cuando bueno estoy fotografiando y haciendo películas sobre esto cuando encuentro esos lugares abandonados esos lugares que se han quedado hasta eso le empiezo a gustar le empiezo a dar el costillo por tanto un poco a la pregunta ¿qué va a ocurrir? bueno espero que con un poquito más de cabeza esto no vuelva a ocurrir nunca por lo menos nos va a gustar un poquito el ritmo por lo menos ya unos 50 años casi nos acabamos pero siempre yo creo que deberíamos estar atentos a esa lucia tanca que existe y si no estamos atentos ella no estará afectando el reclamamiento como lo que se trata muchas gracias a mi me parece que no hay vuelta atrás si esto no fuera una crisis económica nada más si fuera una crisis financiera nada más entonces si que se volvía a repetir el ciclo y probablemente lo podria cumplir lo que comentas pero no se trata solo de eso es una crisis política es una crisis medioambiental es una crisis de valores son muchas crisis no solamente una crisis económica de manera que yo lo que veo es que como decía Francis las ciencias que están surgiendo están provocando un cambio de paradigma y creo yo soy muy optimista creo que es que no se va a frenar que va a continuar ese cambio no sabemos hacer mantenimiento todavía pero que no va a terminar aquí que no hay vuelve atrás pero muy bien vamos por la última pregunta y así las vuelve el tiempo y pues se ve muy rápido vamos a ver hay una marcha atrás o hemos experimentado en nuestra religión y tal una marcha atrás en el ejercicio de la democracia y hay también vamos a ir presentando una democracia o un es de la ley de derechos civiles que llamamos estado de bienestar bien el mapa es el estupendo que has puesto el jurado es un apellido que por cierto yo recuerdo que si es posible lo pongas a disposición de que iba a ser y había que hablo publicado en la página me parece que falta algo y es todo eso que ocurre todo eso que estaba ocurriendo que has dibujado perfectamente por qué pasa qué es lo que está pasando es fruto de la casualidad es algo que ocurre por si son o hay alguien hay quien está detrás de que eso sea así el profesor José Fontana profesor de la Universidad de Barcelona que tiene un libro espléndido que se titula el futuro un país desconocido y que recomiendo a todos los presentes dice que a partir de los 70 y tanto con Rican y con Sánchez se planifica y se plantea mediante la toma del poder político mundial por parte de la mayoría más rica más poderosa se plantea con claridad en que esto es el tema y la crisis no es más que la disculpa que permite llevar a cabo todo esto me gustaría escuchar la opinión tuya al respecto si esto es así y te amplíes un poco el por qué ocurre que parece que siempre y que hasta la de esto ocurre si son muy rapidito porque se va más de tiempo a ver dos cosas fundamentales de base la definición que se nos da en la universidad cuando se estudia economía o en el bachillerato es que la ciencia dedicada a satisfacer una necesidad ilimitada con unos recursos de caso fíjate la incoherencia es imposible satisfacer la necesidad ilimitada con recursos de caso porque se acaba pero se impregna el ADN también de las empresas que crecen con la vocación de aumentar año a año los beneficios eso se encardina con la manera de medir el desarrollo que tenemos ahora que es el producto interior bruto y si no crecemos por encima del 2% no se produce empleo o sea todo está diseñado de manera que cada vez se aumenta el beneficio se aumenta la riqueza se produzca se consuma se tire más se produzca se consuma y se tire más eso es el sustrato que hay en el fondo en el momento que tú estableces un sistema mixto de mercado con propiedad pública y con servicios públicos que no tienen esa vocación de ganar beneficio la empresa o a esa mentalidad económica competitiva le surge el problema de que habrá sectores de los que nunca jamás podrán sacar beneficio y es necesario trazar un plan para ir desposeyendo a los públicos de todos esos sectores y hacerlos rentables que es lo que estamos viendo Thatcher y Reagan fueron los pioneros en Estados Unidos y en Europa pero por ejemplo existen los acuerdos generales de liberalización de servicios que firman se hacen en el seno de la Unión Europea con participación de la OCDE con participación del Fondo Monetario Internacional y que en el 96 y 97 identifican los sectores que dicen literalmente están maduros para la liberalización identifican medio ambiente identifican educación identifican sanidad y pensiones entonces todo cobra un sentido de bueno como el Estado no puede lo que vamos haciendo es quitar cosas que hay dentro del Estado porque no puede ser austero y dar entrada a esos capitales privados que hagan negocio y que sigan perpetuando esa idea de producir consumir tirar privatizar y ir sacando cada vez más beneficios hasta donde se pueda por eso hacía yo antes la diferenciación entre lo que es algo común y lo que es algo público al final lo público y lo privado aunque parezcan cosas opuestas son sistemas o sea son figuras jurídicas de propiedad y de gestión centralizada aunque lo público lo entendamos como mucho siempre va a ser una persona o un grupito de personas los que se encarguen de gestionar lo público y tiene el peligro de que lo público se convierte luego en mixto y luego se convierte en privado y además eso viene pasando con todos los servicios públicos se hace un siguiente paso que se está creando una empresa pública que admite capital privado luego el 51% pasa según 49% ya la empresa privada que controla un poquito más y al final termina siendo privado el común o el comón según la figura que ya existía en la media en la granja en los campos en Gran Bretaña donde eran los ciudadanos los que compartían la propiedad y compartían la gestión y era necesario el visto bueno de todo para que se diese un paso en cualquier decisión que afectase a los recursos a la gestión de los mismos lo que pasa es que después de la edad media cuando empieza la industrialización se escribe se realiza lo que se llama en Closus allí en Gran Bretaña que fue ir parcelando poco a poco para que no fuese esa propiedad difusa y común y esa gestión difusa y común con el objetivo de lo que primero el público luego al final se iba a ser privado todo esto claro que es una dinámica y que esa dinámica sobre una intencionalidad que no es nueva de ahora sino que se ha aprovechado esta crisis llamada financiera para finivitarlo para terminar de finivitar ese tema no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no hay macha atrás en el ciudaddemocracia no lo hay voy a usar otro signo cuando somos pequeños cuando somos niños nuestros padres parecen perfectos cuando somos adolescentes empezamos a ver sus defectos y cuando somos adultos si conseguimos llegar a la lucidez nos damos cuenta que tienen sus defectos pero tienen sus virtudes hasta ahora creo que hemos sido niños con respecto a la democracia nunca hemos sido una democracia madura en España nos encanta pensarlo pero yo con 40 años que cumplo en julio creo que es una mentira que me contaron cuando era pequeño una mentira a la que la generación de mis padres crearon o se creyeron y nos contaron igual simplemente ahora nos estamos dando cuenta cuando se está pagando la fiesta se está acabando los cubatas y aquí alguien tiene que pagar esto nunca decidimos desde el punto de vista siempre nos anestesiaron y nos dieron lo que queríamos y el 15M es a mí la parte que a mí me toca o la parte que yo vi o la parte que a mí me gustaba era el despertar de eso el despertar de una generación o un grupo de personas a las que le prometieron que si estudiaba si se portaba bien si trabajaba duro y hacían una hipoteca iban a tener un coche unas vacaciones un trabajo para toda la vida y de repente mucha gente dijo pues no tengo esto que le prometieron llevo 15 años siendo bueno y ahora no tengo lo que me prometieron ¿por qué? eso yo creo que es un poco cómo van las cosas y por qué el 15M aglutinó a tanta gente porque eso fue de alguna parte pero también había otra parte que decía que se quejaba de la ley sin deber hay otra gente que se preocupaba y le preocupaba la hipoteca pero mucha gente dijo que el rey estaba desnudo que lo que nos estaba proponiendo la promesa no la estaba cumpliendo y no sabemos qué es lo que va a pasar porque ya termino si hay de verdad una marcha atrás si cada vez eso es una sociedad neodemocrática si cada vez mandamos menos los ciudadanos entonces es sencillo la culpa de Zapatero o Rajoy la solución curiosamente es que venga otra persona quien sea y entonces volveremos al estado de democracia seremos una democracia madura como nos dijeron en los 80 no creo yo que sea así pero como decía antes solo una impresión mía no tengo datos ni tengo una marca teórica más argumento que una intuición no es muy sólida pero eso es lo único que tengo muy bien pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir aquí tengo que hacer preguntas que son las 9.28 dos minutos antes de la hora prevista ha sido un gusto tenerles a todos y contar con su participación ha sido un gusto también poder a esta mesa tan interesante y tan llena de ideas muchas gracias a todos por su participación por haber venido aquí por habernos aguantado hasta ahora y espero que disfruten el resto de la semana muchísimas gracias aplausos 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 aplausos